Cuba Información Son más de 35 años que estoy en Cuba colaborando con el pueblo, con la universidad, con la institución también de gobierno, con muchos amigos queridos que tengo en Cuba, a partir un saludo obviamente al presidente Raúl, al comandante Fidel, a mi querido amigo Abel Prieto, a Miquel Díaz Canel, a Kenia Serrano, a todo el mundo, si no me olvido mucha gente, pero el primero al pueblo de Cuba. ¿Qué mensaje tengo de decir? Yo me siento cubano, por esto tengo de decir que como cubanos tenemos de resistir, tenemos de estar en el mundo orgulloso de nuestra dignidad, de esta grande revolución que también con su contradicción, no está problema, pero está marchando como ejemplo internacional, de decir solo esto, que cuando se va en el mundo, decir soy orgulloso de ser cubano, de ser revolucionario, de ser socialista, porque estamos demostrando con todo el bloqueo, con pocos recursos que tenemos, que se puede construir un mundo posible, porque es necesario, en frente a esta barbarie catástrofe del capitalismo. Viva el pueblo de Cuba, viva el gobierno de Cuba. Sí, primero un agradecimiento a la embajada de aquí, de Portugal, a la embajadora, y a todos para la invitación, para mí y para Rita Martufi, como miembro de la Red en Defensa de la Humanidad, y también nos ocupamos de muchísimo tiempo de solidaridad internacionalista, con el Centro de Estudio de la Unión Sindical de Base, y nuestra América es un honor estar aquí y ver en concreto cuáles son las fuerzas, las fuerzas de los patriotas cubanos que están aquí en Europa, y también cuáles son los problemas que se tienen de dar voz para dar impulso, siempre más fuerza, a todos los patriotas que están residentes fuera de Cuba, pero que defienden la revolución cubana, defienden Cuba socialista, están defendiendo este proceso, también en este momento difícil, porque el mundo aquí en Europa habla de normalización, de la relación de Cuba con los Estados Unidos, y sabemos bien, y la voz de los cubanos aquí es fundamental en la batalla de la idea, que dice el comandante Fidel, para que se transmite que no está en este momento normalización, está una tratativa, está una negociación, pero sobre un problema fundamental para la autodeterminación del desarrollo político y económico de Cuba, la cuestión del bloqueo está al centro y se tiene de resolver, porque no está resuelta, de ninguna manera. En diciembre del 2014, todo el empiezo de esta fase de negociación es una gran victoria, en todos los casos una gran victoria del pueblo de Cuba, del gobierno socialista de Cuba, porque si un imperio, una potencia mundial como los Estados Unidos, se va a sentar con Cuba, reconociendo que la política de más de 50 años fue un grave error de parte del Estados Unidos, esto significa que la revolución tenía razón cuando decía esto, la solidaridad internacionalista que apoyó tenía razón, que el cárcel duro de nuestros cinco hermanos cubanos era injusto, era ilegal y recuerdo que dos compañeros salieron cuando terminaron completamente, el otro 13 salieron, la gente dice antes, antes de qué, salieron 16 años después de que justamente estaban en un cárcel. Después de esto, de esta victoria, tenemos que hablar pero en manera muy clara, muy, muy clara. Yo pienso que para la imagen del imperio en este momento de crisis, para Obama en una crisis internacional donde el imperio del Estados Unidos y también el imperio de la Unión Europea están exportando guerra en todo el mundo, porque para resolver esta crisis dura, sistémica que tiene el modo de producción capitalista, la única manera en la economía de guerra, es la guerra armamiento, fábrica de armamiento, es la guerra convencional y no convencional, es la forma de guerra militar, la guerra económica, la guerra psicológica, la guerra más mediática, en todos los sentidos. Para tentar de salir de esta crisis, decimos que todo esto da una imagen a la administración Obama de ser, decimos entre comillas, demócrata, porque va a hablar con el gobierno del pueblo de Cuba. Pero yo lo digo como economista, lo digo como intelectual de la red en defensa de la humanidad, pero primero como grande amigo de Cuba y también para el rol de intelectual que tengo, la relación tiene que ser muy clara. En este momento de cosa concreta, realmente concreta, necesaria, central para el desarrollo autodeterminado de Cuba, yo no la estoy viendo. Primero, si no se va a resolver completamente, yo lo digo claro, el infame bloqueo que el Estados Unidos puso a Cuba, que es una vergüenza, no se puede hablar de normalización. Cuba tiene una grande dignidad, se puede ser de acuerdo o no de acuerdo con la revolución, con el socialismo, pero ¿quién puede decir que Cuba no se prestó siempre, inmediatamente, para toda la operación, decimos así, humanitaria en todo el mundo, ayudando todo el mundo como ejemplo, como ejemplo de solidaridad internacionalista y también con países que no eran socialistas. Por eso Cuba merece ese respeto. Tercero, no puede ser que un territorio completamente de soberanía cubano tiene que continuar a ser espacio del imperio, porque el imperio no es allá que está casualmente, esto es un control militar, real y psicológico sobre el proceso revolucionario. La segunda, la tercera, que se tiene de resolver eso. Después yo pongo una otra que ponen los compañeros del gobierno de Cuba y tienen razones. Yo no sé cuánto tiene de ser, decimos así, la restitución, el reembolso, llamámoslo, efectivo, no sé cómo se puede expresar en esta manera, decimos el reconocimiento formal de todo lo que fueron los daños de Cuba, no solo para el bloque económico, también para más de 3.500 muertos, de ejeritos y todo eso, sería una cifra incalculable. Pero yo digo, esta es una mi posición, que también puede ser simbólica, menos de real, pero significa decir a la humanidad entera que los Estados Unidos tiene la culpa absoluta de hacer un genocidio económico, militar, con muertos, con terrorismo, contra un país que solo pedía de ser autodeterminado. Esta es la cosa, se puede hablar de empiezo, de normalización, cuando por lo menos sobre alguno de estos puntos, en manera clara, se pone esta visión. Si no, es una cuestión de imagen y al pueblo de Cuba no le interesa la imagen que es útil al imperio. Toda la red de intelectual, artista y movimiento social en defensa de la humanidad está haciendo siempre una clara manifestación para decir, para informar, no contra información, para dar una correcta información sobre esta guerra de parte del imperio, que como decía antes, no es solo guerra militar con Libia, con Siria, con Ucrania, pero una guerra psicológica más mediática y también, decimos, de carácter económico. Por eso agradezco Cuba Información, la televisión, que me permite, no sé, un poco como Telesur o otro Radio Sur que siempre me entrevista, de decir alguna cosa que yo reputo información, no puede llamarla contra información, es la información real. ¿Qué está ocurriendo? Que la guerra económica hoy tiene un aspecto muy fuerte. Por ejemplo, en Europa está una guerra económica porque, decimos así, la construcción imperial de la Unión Europea, yo soy europeo porque no soy contra la Europa, contra la construcción de la Unión Europea, esta construcción para mantener una competencia global de parte de la Alemania, de la Francia, contra los Estados Unidos, o por lo menos en contraposición a otro país, como los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sina, Sudáfrica, etc. En este momento de crisis internacional necesita una guerra, un masacre social y económico contra el sur de Europa. Por ejemplo, Portugal contra Portugal, la Grecia en primero, la Italia, la España. Y también contra nuestro hermano del sur, más sur de nosotros, que es el hermano africano, que todos los días, cientos y cientos se mueren en el Mediterráneo solo para tentar de vivir una otra vida, de buscar un trabajo digno, un trabajo que le da un mínimo de tranquilidad a su familia. Esta es una guerra, una guerra. Es más mediática porque, por ejemplo, en Europa, ¿de qué se habla? De Europa en una manera racista, también el periódico de centro-derecha, de derecha, también de centro-izquierda, habla de racismo, de cerrar, de hacer muros contra el emigrante, que todos estos sacrificios del sur no es una guerra social, pero necesita a Europa y todo eso. ¿Cómo se exporta esta guerra económica? Se exporta Cuba manteniendo el bloque económico. Esto es una guerra. Se exporta en Venezuela. Nosotros estamos defendiendo fuerte también como intelectual, con la Asociación Nuestra América, con varias asociaciones, con el Centro Estudio de la Unión Sindical de Base. Estamos defendiendo el proceso revolucionario venezuelano, bolivariano y chavista. El pensamiento chavista, que es un patrimonio también de toda la humanidad, porque pone al centro la autodeterminación, la alianza estratégica, política y económica con Cuba, la posibilidad de que los países del alba tienen una autodeterminación, que uno puede compartir o no compartir. La idea no es esto, el problema. Pero el problema es que está el mercado libre, está el fracaso del modo de producción capitalista, y está la solidarietad, está la complementarietad, está alguna idea que se pone fuera del Fondo Monetario Internacional, fuera de la ley económica del Banco Mundial. El ataque que están haciendo al Venezuela es tremendo. Siempre el Venezuela fue atacado duro también al tiempo del comandante Chávez, pero de cuando, desgraciadamente, falleció el comandante. Y yo me permito decir que hasta cuándo no está clara la modalidad de la muerte, porque yo no soy seguro que este cáncer fue un tumor natural, porque puede ser, no puede ser que en pocos años varios presidentes revolucionarios, progresistas de América Latina, tenían el cáncer. Se tiene que continuar una comisión de indagina internacional sobre la muerte del comandante supremo, del comandante eterno Chávez. De cuando falleció, el ataque contra el gobierno, contra el querido presidente Nicolás Maduro, contra el gobierno de Venezuela fue tremendo. Estamos hablando de una guerra económica, psicológica, más mediática, que te pone en pobreza a la gente con la exportación ilegal de gasolina, de bienes de prima necesidad en Colombia, después de la dolarización, una guerra también sobre el cambio, una guerra monetaria, para que la gente sufra y pueda decir que esta es culpa del gobierno Maduro. Pero el gobierno Maduro está haciendo una batalla dura, está haciendo una defensa de la revolución, también con algún cambio económico, también reconociendo algunos errores que todos los procesos revolucionarios, que lo vamos a hacer, el hombre puede cometer, pero diciendo es la culpa del imperio sobre todo esto. Yo soy seguro que el pueblo chavista, el pueblo de Venezuela, se va a entender de qué tipo de ataque. Hoy defender la revolución chavista de Venezuela significa defender el mundo de parte del imperialismo, significa defender Cuba. No que no se olvide el mundo, que poca semana atrás un viceministro del gobierno del hermano, Evo Morales fue matado de parte de gente, decimos así, ligada a la oligarquia, o en todos los casos ligada a la contrarrevolución. Entre esto, si hablamos también del golpe, entre comillas, hablando suave, contra Dilma en Brasil, contra Cristina, porque no fue una elección irregular, en la de Macri, que entre meses se mató toda la conquista social de 10 años, grandes de parte de Cristina, contra Paraguay, contra Honduras, vemos que en este momento, el ataque de parte del imperio a la nuestra América Indo-Africana, que es la modalidad central de una hipótesis, decimos así, una esperanza, de una humanidad diferente, este ataque es tremendo y brutal. Por eso, yo pienso que lo revolucionario, lo progresista, lo demócrata, lo intelectual, también quien no es de acuerdo con nuestro proceso revolucionario, con el socialismo, no importa, pero que pone central el problema de garantizar los derechos de la humanidad, los derechos a la autodeterminación de los pueblos, que puede continuar con la submodalidad para un mundo que puede ser diferente, pero que se tiene que respetar.